Buenas tardes y bienvenidos a EOI, Escuela Organización Industrial. También dar la bienvenida a todas las personas que siguen este acto de presentación de libro a través de streaming y en algún caso también a las personas que posteriormente estos actos que nosotros grabamos, luego los colgamos en nuestra mediateca y la gente también puede acceder. Con lo cual cualquiera de ustedes que quiera volver a ver la presentación tendrá oportunidad a través de la mediateca de hoy para volver a ver la presentación. Quería lo primero agradecer, por supuesto, su presencia hoy aquí y en primer lugar a Lid por ofrecernos la posibilidad de presentar este libro en la escuela y a coger la presentación del libro en la escuela y a los autores, a Jordi y a José María, primero por haber escrito este libro que yo creo que es siempre de interés y el negocio del fútbol en nuestro país, pues ya sabemos lo que es el fútbol, lo que representa y ir también y conocer no solamente el ámbito puramente futbolístico, sino lo que supone el negocio, lo que supone la gestión del fútbol y además poniendo dos ejemplos que son muy representativos de dos equipos como son el Barça y el Real Madrid. Yo primero me tengo que declarar fan del Real Madrid, entonces ya lo tengo que decir, para que cada uno muestre sus preferencias. Yo soy del Real Madrid. Bueno, pero más allá de eso también quería explicar por qué nosotros acogemos un evento como este aquí en la escuela. Mira, EOI, la Escuela de Organización Industrial, para que sepan dónde hacemos hoy este acto, es la decana de las escuelas de negocio de España, fue fundada en el año 1955, con lo cual tenemos 57 años de historia, muy larga historia. Y por aquí han pasado pues muy diferentes personas que han ejercido puestos de responsabilidad, que ejercen puestos de responsabilidad en el ámbito empresarial, en el ámbito social, en el ámbito político. Como os podéis imaginar, pues más de 50.000 antiguos alumnos que han pasado por esta escuela. Y esta escuela tiene una serie de programas de formación vinculados a la gestión, todos ellos vinculados a la gestión, los programas MBA, los programas de desarrollo directivo, que lo que hacemos es formar a los profesionales en diferentes etapas de su vida profesional en la gestión. Con lo cual, nosotros cada vez que tenemos eventos o cada vez que nos proponen, o por parte, en este caso, de una editorial, un evento o la presentación de un libro que tenga que ver con este tema, nosotros entendemos la escuela como una escuela abierta, como una plataforma donde la gente se pueda conocer, pueda desarrollarse, pueda hacer también un cierto network, con personas afines, y por eso acogemos también este tipo de eventos, porque está ligado con lo que nosotros hacemos, de alguna manera, con lo que es la gestión, con intentar mejorar siempre la gestión, modernizar en la medida que sea posible la gestión, y el libro que hoy presentamos, pues es un, yo creo que es un ejemplo paradigmático, paradigmático, ¿no?, de, ayer lo veía Eduardo, que, pues de lo que eran el Real Madrid y el Barcelona hace 12 años, a lo que es ahora, pues no tiene nada que ver, ¿no?, pues seguramente, pues la profesionalización de la gestión, pues ha tenido mucho que ver, ¿no?, en esa labor. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer aquí en EOI. Esta es su casa, hoy, y los días que quieran venir por aquí, tenemos múltiples eventos, pueden consultar la agenda en nuestra página web, cada día hay algún tipo de evento, con lo cual son muy bienvenidos a esta casa. Muchísimas gracias, y ya le cedo la palabra a la editora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por invitarnos a esta presentación que para nosotros es muy especial, a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros este momento tan especial como es la puesta de largo de este niño que se ha gestado durante unos cuantos meses, y sobre todo a los autores, José María y Alfredo, Alfredo y José María, tanto monta, monta tanto, por haber querido confiar en el lead, en la editorial para su publicación. Yo cuando venía hasta aquí, venía pensando, ¿qué se puede decir de fútbol que no se sepa? El fútbol es el gran negocio. Y he pensado, ¿qué hay más fuerte en el mundo que mueva montañas? Dicen que la fe, pero yo creo que podíamos cambiar ese dicho y decir que si hay algo que verdaderamente mueve al mundo, es el fútbol, mueve pasiones, mueve titulares, mueve chascarrillos entre la gente del día a día, que se sabe casi más la alienación que otras cosas en la vida cotidiana. Y por eso el lead, cuando nos planteamos y cuando Alfredo y José María vinieron a nosotros para hacer un libro, dijimos que era interesante, no, lo siguiente a hacer este libro, porque iba a aportar a través sobre todo del conocimiento que ellos tienen como profesionales de finanzas y sobre todo también de conocimiento de los dos clubes, un libro muy diferente y muy útil. Fútbol Club Real Madrid, compitiendo por liderar el negocio del fútbol. Se habla muchísimo a nivel deportivo de lo que compiten ambos equipos, disculpad, pero hay mucho más detrás y habéis hablado vosotros de ese capital humano que está gestionando ambos clubes. Yo no voy a desvelar aquí quién gana más en terreno de juego, eso ya se va viendo a final de temporada, pero quién gana más detrás a través de las finanzas, de los planes de marketing que se van integrando en el día a día. Para eso están los autores. Yo simplemente quiero decir que los libros son como los amigos, que hay que tener pocos, pero tener los mejores y creo que este libro desde luego es muy buen amigo para conocer y acercarnos a las finanzas, a saber cómo Fútbol Club y Real Madrid gestionan esas finanzas que hacen que se ganen títulos, pero no solamente en el terreno de juego, sino también como grandes empresas y con ese potencial y con esas personas que trabajan día a día para que todo esto sea posible. Agradecer sobre todo a ellos que hayan confiado en nosotros, que hayan puesto en negro sobre blanco todo su conocimiento y estoy segura que se va a disfrutar mucho este libro y que va a ganar mucho en que va a difundir valores y va a difundir conocimientos. Así que les toca ahora el turno a ellos, que son los que nos van a develar si el ganador es blanco o es rojo y azul. Así que, Alfredo, te va a tocar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, siendo parte no interesada, como eres. En serio, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Si os parece bien, os trataré de tú, porque hay muchas caras conocidas que me alegro que hayan venido. Otros nos conozco y me permito la libertad que me otorga empezar a tener ya algunos años. Muchísimas gracias a Ramón Gurriarán. La verdad es que nos hace muchísima ilusión estar en una escuela. En nuestra desfachatez, digo la de José María y la mía al escribir este libro, pues incluso ha entrado también el contemplar la posibilidad de decir este libro en algunos aspectos, podría utilizarse para enseñar alguna clase de finanzas o de contabilidad y quizá hacerlo un poquito más amena. Más amena es de lo que ellas son, Ramón, claro. No quería decir yo otra cosa. Muchísimas gracias a Nuria Coronado, que la verdad es que siempre, en los momentos en que desfallecíamos, pues siempre ha sabido encontrar las palabras para que siguiéramos escribiendo el libro. Antes nos preguntaban qué expectativas teníamos. Bueno, pues no, el mismo libro ha sido la expectativa realizada. La verdad es que ha sido una gran experiencia y muchas gracias también a ellos. Muchas gracias a otras personas que están hoy aquí, que nos han echado una buena mano al escribir el libro. Esas personas no quieren que necesariamente las citemos porque son humildes, pero la verdad es que parte de lo que está en el libro es gracias a ellos. Pues nada, igual que el libro, la presentación la vamos a hacer a Pachas, aquí a este caballero y yo. Y también haciendo reflexiones, que a veces las hacemos. Quizá la primera que viene es por qué el negocio del fútbol, incluso si esto del fútbol tiene que ser un negocio. En Europa, quizá en todo el mundo, nos gusta mucho la imagen idílica, incluso romántica, del deporte per se, el esfuerzo, el non plus ultra. Y también es muy europeo el no acabar de ver claro esto de que poniéndole dinero a una cosa que se llama deporte, pues no la estemos estropeando. De hecho, pensando un poco en psicología, ya os digo que aquí la desfachatez no tiene límites, pensábamos, bueno, ¿y por qué señores que son empresarios en Europa se vienen esto del fútbol dejando sus quehaceres donde ganan dinero? Y pensamos que es que la figura de empresario en Europa todavía no está demasiado valorada. Y quizá el ser presidente de un club, pues oye, si encima la pelota entra, la verdad es que anima. Así como en Estados Unidos es al contrario, alguien dice, bueno, pues esto del fútbol da dinero, el fútbol americano, ese del melón, dice, sí, me apunto. Pues digo, con estas reflexiones hemos empezado. Esta semana, el martes, decía el señor Manuel Pellegrini, entrenador, anteriormente era en Madrid, y ahora del Málaga, después de haber ganado el Málaga al Zenit de San Petersburgo, en su primer encuentro en la Champions y con un presupuesto, obviamente, súper modesto, digo, el del Málaga, no el del Zenit, que es una barbaridad, porque tiene un millonario ahí detrás que le pone todo el dinero que necesita y más. Decía el señor Pellegrini, algo así como, no, en esto del fútbol no hay cenicientas, ni es cuestión de presupuesto. Se juega 90 minutos en el campo y se gana, o sea, o se gana, mejor dicho, jugando 90 minutos en el campo. Bueno, bendita inocencia. También es verdad que el señor Pellegrini, pues siendo el entrenador del Málaga y siendo el equipo más modesto, tiene que decir eso, pero desgraciadamente las estadísticas son muy tozudas. Y las estadísticas lo que dicen es que desde hace muchos años los equipos que ganan los campeonatos, sean los que se juegan aquí o sean los que se juegan en Europa, son los equipos que tienen los mayores presupuestos. Pero tampoco es únicamente una cuestión de presupuesto y nada más, como Ramón ya nos iba un poco apuntando en su presentación. El presupuesto no basta, y si no que se lo digan al señor Roman Abramovic, que le ha costado no sé cuántos millones de libras y no sé cuántos años lograr que por fin, el año pasado, el Chelsea ganara lo que ha ganado la Champions. Un montón de años. Y además, seguramente lo hizo justo a tiempo, porque si acaban funcionando las normas de juego limpio financiero que la UEFA quiere imponer, esto de comprar jugadores a golpe talonario, aunque pierdas lo que pierdas, y luego utilizar la fortuna para tapar los agujeros en la cuenta de resultados, mientras los aficionados te aplauden, pues seguramente se va a terminar. Volviendo a esto del fútbol y que sea un deporte, y decía que los americanos lo tenían más claro, y es que parece que en los años 60 alguien dijo que esto de la Super Bowl, que ya sabéis que es la final esa que juegan estos señores, después de hacer una pre-bowl en Hawái, no sé qué, lo llevan allí los que van a ganar, y dijo un tío, oye, metemos unas cámaras y tal, lo grabamos, aparte de la gente que va en el campo, y entonces dice, hosti, tú, que esto hemos hecho unas estadísticas, resulta que esto lo ha visto mucha gente, y entonces unos señores que se dedican a esto a la publicidad del marketing y dicen, oye, pues tú el año que viene, a los de la tele y esto del Super Bowl, pues les decimos que queremos poner anuncios, y claro, al final los de los equipos, no tanto los de los equipos, que entonces era una cosa así oficial, un poco Carlos lo que me decías, tú de la liga de aquí, no estaba muy gestionado, pero algunos empresarios dijeron, esta publicidad tiene sentido, tanto es así que montaron otro campeonato de rugby allí, distinto, de fútbol americano, y al final se fusionó, pero lo montaron empresarios porque vieron que con la historia esta de la tele, aquello podía tener mucho sentido, porque podían atraer anunciantes y tal, bueno, algo que como sabéis luego ha ocurrido aquí, aquí en realidad, seguramente en Europa llegó más tarde, bueno, algunos dicen que lo de los clubs de fútbol, empresa, negocio, ni siquiera ha llegado, pero bueno, pero sí que es verdad que en el año, a principios de los 90, primero clubs ingleses, que no británicos, ingleses, empezaron a salir a cotizar a bolsa, y salieron a cotizar a bolsa porque sus directivos y porque los banqueros de inversión de turno dijeron, bueno, a mí nadie o lo tío, están los de la televisión de pago, que van a emitir los partidos, esto va a crecer como la espuma, magnífico, ¿no? Y la verdad es que mirabas los números y aquello tenía todo el sentido del mundo, dice, oye, si resulta que este negocio hasta ahora funcionaba nada más, que a ver, el que viva por aquí cerca, si es una gran ciudad mejor, porque hacemos un estadio muy grande, entonces jugamos aquí, pagáis la entrada, os abonáis si queréis, si os mola mucho esto, vendemos unas pipas y unos altramuces mientras veis el partido, pum, pum, esos eran los ingresos del fútbol, ¿no? Y dice, no, no, pero es que ahora esto de la tele lo van a retransmitir a todo el mundo, vale, no, la idea estaba bien, salen a bolsa, bueno, luego hubo un estropicio espectacular, pero bueno, ahí salieron a bolsa, ¿y por qué hubo un estropicio? Pues quizá en parte también por lo que pasó cuatro años más tarde de aquellas épocas, y es que de pronto lleva un señor belga, un jugador belga, a los tribunales el hecho de decir, no, no, oiga, que yo me quiero pasar de este equipo a este otro equipo, y de pronto una decisión de un tribunal desmonta todo un sistema que hacía que en un país determinado de Europa, como sabéis, había un número limitado de jugadores extranjeros que podían participar en esos equipos, eso con esa sentencia desapareció, decir, no, no, a ver, si un trabajador europeo de lo que sea, médico, profesor, escritor de libros, puede ir a otro país y tratar de escribir si sabe el otro idioma, el jugador de fútbol puede hacer lo mismo y aquí no hay límite, se le considera nacional de la zona europea y puede ir al otro país. Y además, de paso, se cargaron quizá algo más importante para lo que luego sucedió, que era que el club donde había estado jugando aquel señorito, tenía antes una cláusula por la cual, por poquito dinero, cuando acababa el contrato, decían, no, no, yo te renuevo, me cuesta tanto y tenía, por así decirlo, un derecho preferente a recontratar a aquel señor. Con eso, lo que ocurrió es que no solo se pudo empezar a contratar jugadores de otros países europeos, sino que además se abrió mucho más también el mercado mundial, ya nos encontramos con los equipos latinoamericanos, pues siendo exportadores de jugadores, lo mismo ocurre con equipos africanos, porque como luego os contaré, esto del fútbol, en cuanto a los números, es un negocio fundamentalmente europeo. si esto me quiere hacer algún caso, no sé si lo tengo que dar aquí, perdón, bueno, si no os lo contaré igual, pero bueno. Bueno, yo mientras tanto… Un efecto negativo, decía, quizá es que de la ley Bosman, era precisamente que aumentaron los costes de los jugadores, pero por otra parte también tuvo un efecto positivo, como que… como el que esperamos que se produzca. No, 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 no hemos probado, hemos dado por hecho, hemos dado por hecho. Pues coge los libros que te sirvan en guía. No, no, si vamos, yo sigo, vamos, que no… ¡Felicidades! 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 ¡Qué bonita portada! Muchas gracias, muchas gracias. Todo mérito vuestro. Bueno, como os decía, otro efecto colateral de la televisión, de los derechos de retransmisión, es que de pronto esa cercanía que antes era necesaria para que se produjeran los ingresos, para poder vender las pipas y los altramuces y que la gente fuera allí, ya dejaba de ser tan importante y de pronto se abrían unos mercados internacionales espectaculares. Con una ventaja importante que se accedía a un público que, si me permitís, se encontraba virgen en ese sentido. Aquí en España, que somos un país de gran tradición futbolística, pues más o menos por razones familiares, de amistad, del colegio o lo que sea, pues más o menos todos somos de un club o de dos. Pero parece que en China o en Nueva Zelanda o en estos sitios esto no era así, porque tampoco tenían unos clubs extraordinariamente fuertes y digamos que a esa gente se les puede invitar y algunos de ellos, con esas promociones y eso de llevar al equipo a que juegue en verano por allí, internet, etcétera, estos señores se van animando a unirse a los equipos. Pero ya entrando un poquito más en materia y empezando a daros pistas de por dónde va el negocio del fútbol o qué características tiene, en primer lugar, como veis en estas gráficas que muestran los últimos cuatro años, o bueno, los últimos exactamente no, porque esto termina en 2010-2011, pero vamos, sigue la misma tendencia, los ingresos en el negocio del fútbol tienen un crecimiento espectacular, un 42% en cuatro años. Aquí lo que se están midiendo son los ingresos que reporta la UEFA, que corresponden a 700 y pico de clubs de primera en 55 países. Yo antes de leer eso no sabía que en Europa, vamos, que en el ámbito de la UEFA había 55 países. Comparado con un crecimiento en la Europa de los 27 en el mismo periodo de un 1%, no es fácil, pues nada. ¿Y por qué crece así? Pues fundamentalmente por el aumento de los ingresos de televisión, que a su vez abren audiencias, audiencias a las que se les puede comercializar directamente el club sus productos o por acuerdos con otras compañías, con las que todos conocemos, Nike, Adidas, quien sea, pero también directamente esas audiencias las quieren los anunciantes, anunciantes que no necesariamente tienen nada que ver con el mundo del deporte, pero saben que las audiencias están ahí, y pueden ser fabricantes de coches, de Coca-Cola, de cualquier cosa que quiere también utilizar ese canal para lo que se utiliza, para vender mi producto. Pero bueno, la verdad es que el maravilloso modelo del fútbol ha sido capaz de convertir ese crecimiento espectacular y esa inmunidad que parece que tiene a la crisis, porque claro, todo esto son cuatro años que se ha crecido un 1% en todo lo demás por la crisis que me parece que os acordáis que estamos viviendo. Pero las pérdidas que han sido capaces de generar los gestores del fútbol, vamos, supera de largo el 9% de crecimiento medio de los ingresos, aquí es un 66% en las pérdidas. ¿Y esto por qué? Bueno, hablamos de enfoque marxista del fútbol para quien lo trabaja. Los que lo trabajan se llevan el 71% de los ingresos. Y me acuerdo que cuando estudiaba estas cosas decía alguien, ¿no? Bueno, ya pasas del 40% de salarios y tal, malamente. Bueno, pues esa es una parte de algo que parece un problema, pero si me permitís, cuando hemos hecho el análisis también nos hemos dado cuenta de que muchos de esos jugadores que se llevan el dinero, y aquí estamos hablando de medias, también son una palanca importante para la generación de ingresos. Entonces, a través de la gestión distinta que hacen los clubes puede ser una cosa u otra. Por dar una pincelada en los ingresos, fundamentalmente, y esto es igual para todos los clubes, aunque la gente lo pueda presentar de forma distinta, básicamente los ingresos son los de televisión, que hoy en día representan aproximadamente un tercio del total, los de publicidad y patrocinio, lo que llevan las camisetas, la publicidad perimetral, los papelitos que se ponen en los asientos, esta semana le toca a Mercedes, a la siguiente le toca a ser, vamos, el que pague, ¿entendido? La parte de merchandising, cualquier gadget, bolígrafo, gorrita, lo que sea que se le pone el escudo del club, bien solos o acompañados de gente que se dedica a estas cosas, y esta ya, que es la que hoy por hoy es más pequeña, este último elemento que decía de los gadgets comercial, está a punto ya de superar el de toda la vida, que eran los estadios. Eso de media, porque luego hay clubs como el Real Madrid, que está haciendo una gestión del estadio muy buena, quizá innovadora, está metiendo, como sabéis, pues tiene las zonas VIPs, tiene otros temas, y de hecho, cuando Josep María os cuente diferencias entre un equipo y otro, pues ese es un tema importante. Vale, hay jugadores fenomenales en todo el mundo, y eso lo vemos en la composición de los equipos, pero en cuanto a cifras, el negocio del fútbol está en Europa, 13.000 millones es lo que facturan los 700 y pico equipos de primera, y más en Europa, en el núcleo de las cinco grandes ligas que veis aquí, y aquí Inglaterra es, Inglaterra, como decía antes, Escocia y País de Galés van por libre, o sea, no están incluidos aquí. Ninguna de estas ligas, por si os preguntáis, bueno, esto de perder dinero deben ser los de allá, los Urales, no, 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 los de aquí, los Urales, me parece que pierden todos, o sea, las ligas que recuerdo en el último informe de la... digo, pierden todos, quiere decir, la liga, la primera, la liga de primera, o los equipos de primera de la liga en su conjunto, dentro de estos hay equipos que luego veremos que ganan dinero, pero no son ni mucho menos la mayoría, dicen, bueno, pues eran los que no tienen tantos recursos. Pues entre los equipos top, como los llama la UEFA, que son los que facturan más de 50 millones, hay más sinistralidad por metro cuadrado que en el resto, y segunda ya no preguntamos, segunda ya dice la UEFA, que dice, bueno, si esto es primera, ya... Sí que es cierto que en países como Alemania, que son como son, pues tienen menos deuda, está todo un poquito más equilibrado, tenemos equipos que lo hacen fantásticamente bien en sus cifras. Si veis que voy despacio, me lo decís, que si no, no quiero aburrir. Esto es más de gestión de cada equipo. Hemos llamado círculo virtuoso y bolsillo virtuoso a dos tipos de equipos que hemos tratado de ejemplarizar aquí, que ambos cuentan con mucho dinero, de presupuesto, otra cosa es que ganen dinero. A la izquierda, porque ha salido así, no porque hayamos querido ponerlos a la izquierda, está un grupo, que esta presentación no es la uña, pero bueno, es igual, de equipos que no solo son los cuatro que más ingresan de todos los equipos de primera del mundo, sino que además son cuatro equipos que tienen beneficios operativos positivos, y los cuatro en conjunto tienen unos 440 millones de beneficio operativo, EBITDA, una cosita de esas que le llamamos, y de facturación unos 2.000. Y estos señores, que como luego ya os diremos, pues empiezan a tener algo de gestión dentro, o bastante gestión, pues han tenido a bien gastarse 197 millones en esta última temporada en fichar jugadores, que es una pasta, pero bueno, mucha menos pasta que estos otros señores de al lado, que hemos llamado del bolsillo virtuoso, donde tienen, pues, jeques o supermillonarios del petróleo, y de otras cosas, que en conjunto pierden dinero, uno de ellos ni le hemos encontrado cuánto gana ni cuánto pierde, porque no lo quiere, no creo que lo quiera publicar, bueno, uno gana dinero, sí, el Chelsea dicen que gana dinero, con lo que le ha puesto aquí el amigo Amaramo, y ahora que salen más en la tele, pues supongo que así es. Y estos se han gastado el doble, se han gastado el doble en jugadores. Esto define un poco la dinámica, una dinámica que vemos en el mundo del fútbol, y que quizá tenga sentido, si, como se dice, todavía pueden crecer más los ingresos de televisión, pero bueno, está por demostrar que solo con el presupuesto, como decía al principio, se puede hacer, o sea, que algo deberá haber en la gestión, y no digo que en estos cuatro equipos no haya ninguno que los gestores sean capaces de hacer pasar al equipo al otro grupo, pero de momento esta es la realidad. El Manchester, como sabéis, es de algún modo en temas de negocios bastante paradigmático, fue el primero que salió a bolsa entre los clubes ingleses, dentro de los que salió a bolsa, que a muchos otros no les fue demasiado bien, bueno, no les fue bien a los inversores, claramente quiero decir, a los del Manchester no les fue demasiado mal, hasta que en el año 2005, los nuevos propietarios actuales, que es una familia norteamericana que previamente ha tenido, o tiene todavía, un equipo de fútbol norteamericano, y venían de la construcción, no sé qué, pues compraron el Manchester en una operación al más claro uso del capital riesgo, poniendo dinero bancos, inversores, bueno, tal, ellos no pusieron nada, o eso dicen los detractores de la operación, y quizá, tanto por haber estado en bolsa como por esa, la gestión más financiera que tienen sus directivos actuales, es un club que siempre ha llevado una gestión que ha sido bastante buena. También está Larsen, al que lo hemos puesto aquí, está considerado bastante buen gestor. Barcelona y Real Madrid, que deciros, como os contará luego José María, hace diez años estaban en la situación que estaban, y la verdad es que han dado un cambio tan espectacular como ya llevan varios años, sobre todo Real Madrid, siendo los primeros por ingresos, a nosotros lo de los ingresos nos dice poco, pero es que además en los últimos tres o cuatro años lo están haciendo muy bien también desde el punto de vista de los beneficios, que al final es lo que cuenta. Bayern Munich, bueno, son una máquina, ya no solo en el terreno del juego, sino también desde el punto de vista comercial, también es verdad que están en un país muy grande, eso siempre ha tenido influencia, el número de seguidores que tienes, sobre todo los locales, porque luego están los de Facebook, pero bueno, todavía está por demostrar que los seguidores de Facebook compren a través de Facebook, y en ese sentido, como os decía, es un equipo que genera, de todos los que hay en este momento en Europa, el que más ingresos comerciales de patrocinio está generando. Vale, poniendo un poco de perspectiva a esto de qué tamaño tiene el fútbol, pues mira, entre deportes de equipo, la liga de fútbol norteamericano, son 32 equipos y facturan unos 7.000, en euros 7.000. La de básquet, yo creo que son como 3.000 y pico o algo así, y en Europa en teoría, pues lo que os decía, UEFA dice 12.800 todos los clubes de primera, pero claro, son 744, tampoco vamos a abusar, son 32, entonces, entonces, hemos sumado los 30 y algo primeros europeos, y eso son como 5.000 y pico, o sea, un poquito por debajo de la liga de fútbol norteamericano, pero por encima de la liga de baloncesto, de la NBA. Pero luego es que lo comparas con empresas, y dice, aquí cogimos, hemos puesto ingresos de los clubes Real Madrid y Barça del año 2010, porque así eran los datos que cogíamos de actualidad económica de las empresas, y cogimos las primeras 100, y la 100 en aquel año era Dinosol, no lo hemos cogido por más simpatía, y la 100 facturaba 1.289 millones, o sea, el triple que los dos clubes que más facturaban en aquella época, y Viajes del Corte Inglés, que estaba en el 50, pues eso, el doble de la otra, y si cogemos Mercadona, que en el año 2010 fue la número uno, también es verdad que es de otro negocio, que mueve volúmenes, pero bueno, 14.400 millones, que es facturar mucho más que todos los clubes de primera del ámbito de la UEF, con lo cual no se puede decir que sea una industria per se demasiado grande, si es que eso tiene alguna importancia. Vale, ¿con quién compiten los clubes de fútbol? Pues en el terreno de juego compiten unos con otros, eso, vamos, no hacía falta que viniera yo para decirlo, pero eso en realidad no es la competencia empresarial, eso es la película, o sea, la película es que juegan dos equipos, que se enfrentan tal, uno tiene que meter el balón, pero en realidad por lo que están compitiendo los clubes de fútbol, creemos nosotros, vamos, y quiere más gente, es dentro de la industria del entretenimiento, compitiendo por hacerse con el tiempo libre de cada uno de nosotros, o de todos nosotros, sobre todo aquel tiempo libre que nosotros queremos retribuir, o sea, el otro ese de no tener que pagar, pues haz todo lo que quieras, y claro, ahí compite pues nada con otros deportes alternativos, que te pueden gustar más que el fútbol, practicarlos o verlos, el juego, el cine, la música, y en ese sentido, pues se abre un territorio quizá maravilloso, porque más o menos el número de seguidores de Facebook, si eso es una muestra del interés que puede tener la gente, de Disney o del Real Madrid y del Barça es muy parecido, y Disney le está sacando a esto, pues, 41.000 millones de dólares, y estos señores ya sabéis lo que le sacan, ¿no? Bueno, ahí estamos un poquito provocando, pero sí que es verdad que puede existir todavía una oportunidad por explorar, y de hecho, pues, se habla de parques temáticos de fútbol que van a ir a los Emiratos Árabes, Real Madrid se ha hablado, vamos, y probablemente tiene mucho sentido, porque puede haber demanda para ello. Bueno, los techos de televisión, esto de televisión hemos hablado muchas veces, por lo que representa en términos ya para los ingresos totales de los equipos de fútbol, os hemos contado que era como un tercio, pero además de las cifras totales, importa cómo se reparte, importa cómo se reparte entre las ligas, para entender un poco por qué muchos de los clubes ingleses pues están entre los, en el grupo de los primeros, importa cómo se reparte entre equipos, porque también eso explica, en parte solo, por qué Real Madrid y Barcelona también tienen unas cifras de ingresos muy potentes, porque en el caso español, a diferencia de alguna otra liga, o de casi todas las otras cuatro ligas, el reparto es algo menos equitativo, y dicen algunos que quizá menos justo. Nosotros no estamos seguros, depende de la justicia porque lo entendamos, y si lo miramos por la demanda de quién quiere ver los partidos, y el número de personas que ven un partido donde juega el Real Madrid y el Barcelona, no estamos seguros de que sea injusto. Si hablamos de que justicia querría decir que se ayude a que todos los equipos sean suficientemente competitivos, asignando unos ingresos, en ese sentido probablemente sí que puede tenerlo. Justo en ese punto, en el del reparto, es lo que se explica en esta de aquí, que como veis en el caso del Reino Unido, la relación entre lo que ingresa un Manchester United, 58 millones, y el Middle algo, es relativamente pequeña. No es que el Manchester ingrese solo esta cantidad, el Manchester, la última cifra que recuerdo yo, debe estar más en los 132 millones, 135 millones totales, pero bueno, es que ahí también está lo que ingresa y recibe por las competiciones europeas, etc., y a lo mejor pues alguna cifra se nos ha ido, pero la idea es esa, es decir, el sistema británico está más repartido, el sistema italiano era más como el español, pero aún y así la gran diferencia es en España, y eso hace que las diferencias entre equipo, de ingresos entre equipos, sea muy grande, ya no solo en este aspecto, y que algunos se quejen de que la Liga no puede ser más competitiva, precisamente por eso. A nosotros nos preocuparía que clubes pequeños, vamos, desde un punto de vista financiero, claro, y si alguien nos escuchara, recibieran bastante más de ingresos de televisión, si resulta que no se resuelve uno de los problemas de gestión, que es decir, bueno, pues me lo gasto en jugadores, persiguiendo, dicen algunos, el cuento de la lechera, y bueno, si tengo los jugadores, quizá gane, si quizá gano, quizá ingrese, si quizá ingreso, quizá sea rentable, pueda mantener el tren, si eso no ocurre, el sistema de competición europeo tiene, y español también, tiene unos desincentivos importantes, es decir, como te vayas a segunda, es que entonces te quedas sin ningún derecho de televisión, o sea, puedes perder de pronto 14 millones, es un club pequeño, si eres más grande puedes perder más, si no juegas la Champions, puedes llegar a perder 50, o sea, que cuidadito también, porque hay una gran virtud en que hay un equilibrio entre las distintas fuentes de ingresos. Y bueno, pues, con esto, quizá cerrar con otra frase, empezó con una frase que era de Pellegrini, de esta, me quiero, la quiero decir bien, no por nada, vamos, la de Pellegrini, creo que no la he dicho mal, pero que está quizá en el otro extremo, ¿no? Pellegrini, si os acordáis, decía, oye, esto del presupuesto no importa. La otra dice, la gestión profesional eficaz y ética es fundamental para cualquier organización, todo lo referido a éxitos deportivos y patrimoniales, ya sean presentes o futuros, acaba estando condicionado por los resultados económicos. Esto lo decía una presentación de la candidatura de Sándor Rossell, cuando todavía no era presidente del Barça, nos parece un poco exagerada, quiero decir, no, tampoco todo es económico, no todo va a venir por ahí, sino que todo es un equilibrio entre la parte de juego, o sea, aquí hay que ganar los partidos, a la larga, si un club no gana, yo creo que por muy buena gestión que tenga, en lo económico no va a poder salir con bien de la situación, pero eso ya es algo que se supone que los grandes equipos vienen haciendo, la gestión económica, y por último, darse cuenta de que, bueno, pues que hay unas figuras, que ya son figuras que trascienden su performance en lo deportivo, se han convertido en figuras que son absolutamente mediáticas, y que los gestores tienen que valorar ese aspecto, ya no solo pensando, este es el coste de lo que hace este señor corriendo en el campo, no, no, este es el coste relacionado con unos ingresos, y cada club sabrá, en realidad, lo que cada jugador le está brindando en ese sentido, con eso, y esperando no haberme pasado mucho de tiempo, dejo ahora a Susén María que os introduzca ya en la parte más interesante, que es cuánto vale cada uno de estos clubes. No sé si se oye, ¿sí? No, pero... ¿Ahora? Sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar. Un poco la fotografía que tenemos en todo, la fotografía que tenemos todos de los dos grandes clubes de fútbol españoles viene por la situación en la que estaban hace 10 años o más, o 11 o 12, ¿no? Una situación financiera muy, muy, muy complicada. El Barcelona, que era el que estaba en aquel momento un poquito mejor, generaba una vida de un millón de euros, que es prácticamente ridículo, y tenía una deuda neta de 46 millones. O sea, con el nivel de vida que tenía, iba a tardar 46 años en pagar su deuda. Y el Real Madrid, bueno, cuando antes de cogerlo Florentino Pérez, la situación era, si no llega a ser por el patrimonio que tenía detrás, de quiebra técnica, ¿no? De menos 33 millones, quemando 33 millones de vida, y con una deuda neta de 164 millones, la situación era, francamente, compleja e insostenible. Probablemente de aquella foto, y porque como los clubs suelen tener elecciones para elegir el presidente, y pues suele hablar de vez en cuando de temas económicos, ya que había esa foto de que la situación que tenían económica era muy complicada, igual no somos conscientes de que la evolución que han tenido ha sido realmente espectacular. El Barcelona pasado, del año 2001, de tener un EBIT de un millón, a tener un EBIT, en el 2011, es un EBIT de 91 millones, que ya es un nivel de vida, pues que no muchas compañías tienen, y tienen una capacidad de generar caja muy fuerte, y es verdad que ha incrementado su endeudamiento, y la evolución del Real Madrid ha sido impresionante, de menos 33 millones de vida, de estar en quiebra técnica, a generar casi 150 millones de vida, manteniendo el mismo nivel de deuda. ¿Cómo han hecho este cambio? Obviamente, este cambio, aparte de mejorar la gestión de los clubs, sobre todo lo logras incrementando tus ingresos. Y en esto, un poco, hay que reconocer que el Real Madrid fue el equipo que marcó el camino e innovador, introduciendo un poco el concepto de combinación de jugadores que podemos denominar franquicia, son aquellos jugadores que, por ellos solos estén en el club que estén, son capaces de atraer público y generar ingresos, y combinados con crear un buen equipo con éxitos deportivos. Este cuadro es interesante, porque vemos la primera época cuando entra Florentino Pérez, se ficha a Figo, lamentablemente para los culés, a Zidane, a Ronaldo, a Beckham, se ganan dos Champions, dos ligas, una intercontinental. Habían empezado con el mismo nivel de ingresos, 119 contra 118, y en esos tres años, el Barcelona incrementó en 4 millones sus ingresos y el Real Madrid en 75. Aquí se ve el impacto que tiene tener jugadores franquicia, casi los acapararon todos, y ganar títulos. Y entramos en otra época. Había un jugador que estaba en el PSG, llega Joan Laporta y el equipo del FC Barcelona, y sin decirlo claramente, pretenden fichar a Beckham, no lo pueden fichar porque ficha el Real Madrid, hablan de círculo virtuoso, pero también, en el fondo, creemos que es copiar el modelo de, en cierto punto, el modelo del Real Madrid, de tener al menos un jugador franquicia, un jugador que va a impulsar tus ingresos, que va a captar el tiempo de la gente para que quiera ver cómo juega tu equipo. Y aquí también es interesante, igual saber, porque el Real Madrid estuvo a punto también de fichar a Ronaldinho. Igual como estrategia empresarial, acaparar a los 4, 5, 6 jugadores franquicia que hay en el mundo, porque no hay muchos tampoco, puede ser una estrategia defensiva empresarial. No sabríamos qué habría pasado si el Real Madrid hubiera fichado a Ronaldinho, en lugar del FC Barcelona. El caso es que Ronaldinho lo fichó a Barcelona y en los 3 años siguientes el Barcelona incrementa en 136 millones de euros sus ingresos, el Real Madrid sigue con un muy buen ritmo, incrementando en 99 millones, pero mientras el Real Madrid se ha quedado un poco sin, los procesos galácticos empiezan a ir a otros equipos, a no funcionar tan bien, el Barça gana una Champions, dos ligas, y sobre todo con Ronaldinho a la cabeza impulsa los ingresos del Barcelona. Y llegamos a la época en la que en el Madrid hay un cambio de presidencia y también un cambio de modelo. No hay en el Real Madrid ningún jugador que se pueda denominar franquicia. A veces intentar fichar un jugador de franquicia puede parecer claro. Por ejemplo, Owen podría haber sido un jugador franquicia, pero no lo fue. Y en el Real Madrid de Ramón Calderón no hay tampoco ningún galáctico como pudieran ser Ronaldinho, Figo, Zidane, de la altura de Ronaldo o Beckham. Sin embargo, el Barça no gana ningún título, Ronaldinho empieza su declive, incrementa solo en 49 millones sus ingresos, el Real Madrid en 74, probablemente gracias a tener la relevancia de ganar dos ligas. Y entra la época Guardiola, entra la época Messi. Todos tenemos claros los éxitos que ha tenido el club de la ciudad condal, dos ligas, dos Champions, tres ligas, un par de intercontinentales, Messi figura del fútbol mundial y llega Florentino y se encuentra probablemente que tiene que volver a reiniciar su modelo. Quizá por eso la inversión de 300 millones el primer año que llega para volver a tener jugadores franquicia, Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, con los cuales poder contrarrestar la fuerza mediática que está teniendo el FC Barcelona. Y en estos momentos, si no recuerdo mal, estas son las cifras de la temporada pasada, en esta última temporada se han acercado un poco más los ingresos de ambos clubes, pero el Madrid aún lo sigue encabezando. 530 y 500. Sí, 515 y 500. Y cómo lograron darle la vuelta, aparte de introducir una gestión profesional, pues había que obviamente para conseguir estos jugadores franquicia que hay 3 o 4 en el mundo, tienes que poner dinero y hay que sacar el dinero de alguna parte. el FC Barcelona como lo hizo, pues ha invertido durante estos últimos 10 años 444 millones de euros generando un EBIT de 475, eso quiere decir que además si hay inversiones en el estadio, etcétera, etcétera, gastos financieros, el excedente que tienes de EBIT en estos 10 años es ridículo, tienes que poner, sacar dinero de alguna parte. El Real Madrid la situación ha tenido que invertir 724 millones en jugadores generando en estos 10 años unos 638 millones de EBIT ha tenido un déficit de 86 millones más después 180 millones invertidos para remodelar el estadio, etcétera, etcétera. Pues bueno, cuando llegó Florentino al Real Madrid obviamente la opción era transformar y vender, poner en valor patrimonio y venderlo para tener la capacidad para invertir, para poder crear tu modelo de negocio o también con soluciones imaginativas como el tema de la requalificación de los terrenos iba a tardar tiempo pues vendiendo los derechos de parte de los futuros derechos de ingresos que iban a generar el merchandising en el Real Madrid asojecable y a Caja Madrid. Una operación que ha sido muy buena para ambas partes porque le permitió a Madrid tener caja para poder realizar esos fichajes. Y el Barcelona pues un poco recurriendo como tenía partida con un menor endeudamiento inicial simplemente lo que hizo fue en lugar tanto de vender patrimonio o de vender derechos o transformar patrimonio ponerlo en valor para venderlo simplemente incrementar su deuda. Esta situación que en el global de los 10 años no parece en principio muy sostenible porque el EBIT está por debajo de la inversión que se realiza ha cambiado en los últimos tres años y este último año con las cuentas que acaban de publicar los clubes aún se nota más este cambio. El Barcelona se ha gastado en fichajes 183 millones y ha generado 215 de EBITDA positivo con lo cual ya tiene un excedente el mismo excedente que ha logrado en los últimos seis años lo ha logrado realmente en estos últimos tres y el Real Madrid está empezando a conseguir un excedente de EBITDA importante de casi 70 millones en los últimos tres años y este año que ha invertido poco en fichajes me parece que ha invertido unos 40 millones y ha generado probablemente más de 150 millones de EBITDA pues está generando un excedente de caja que probablemente tiene la capacidad para matar la deuda neta que tiene en un año año y medio dos años como máximo podría eliminar toda su deuda un poco para que os hagáis idea de la fortaleza financiera que están teniendo y cuáles son las diferencias en la generación de ingresos que tienen ambos equipos hoy en día pues un poco hemos intentado separarlas donde puede tener cada uno de los clubes su ventaja competitiva una de las primeras partidas de ingresos son los ingresos de los socios de los abonos de las cuotas que pagan los socios y aquí es interesante porque el Real Madrid y el Barcelona están casi empatados pero mientras que el Barcelona tiene 170.000 socios y 80.000 abonados el Madrid tiene 50.000 abonados en su estadio me parece si no me equivoco mal unos 80.000 socios en esta partida tendría que ganar claramente el Barcelona sin embargo empatan ¿por qué? porque mientras los precios que pagan los socios para los abonos están a nivel de mercado a nivel de lo que se paga otro socio en otro club de primera línea en el extranjero o a nivel de lo que te puede costar ver un espectáculo similar en un concierto en el caso del FC Barcelona es prácticamente la mitad el coste de un abono para un socio del FC Barcelona entendemos que aquí hay como una más que un sobrecoste por parte del Real Madrid que tiene los precios del mercado hay como una subvención implícita a los socios del FC Barcelona que hacen que empaten en ingresos los socios cuando realmente ahí el FC Barcelona podría tener una ventaja competitiva en ingresos uno de los puntos donde realmente creemos que el Real Madrid ha hecho una gestión excelente es en los ingresos del estadio el estadio del Real Madrid tiene un aforo de unos 80.000 espectadores el del Barcelona de 99.000 un estadio interior más grande sin embargo el Real Madrid ingresa 17 millones de euros más de beneficio cada de euros cada año que prácticamente van directos a beneficio ¿por qué? mejora optimización en la venta de entradas limitando el número de abonados a 50.000 toda la inversión que se realizó de 180 millones para reformar el estadio se realizó con el objetivo de poder rentabilizar el uso del estadio con una instalación fija que hace 10 años solo se pensaba en sacarle rendimiento el día del partido ahora hay Pacos VIP restaurantes y esto te permite generar digamos está buscando como una utilización las 24 horas del día de un coste fijo que tienes y después bueno tenemos la diferencia en competiciones pero que es una diferencia puntual porque depende si vas a ganar la Champions League o no ganas la Champions League o que tienes unas retribuciones superiores esto depende al final como Barcelona y Real Madrid pues tienen la capacidad o potencial de ganar esas competiciones al final te puede depender de que una gente entre mejor a la pelota o un mejor arbitraje o un peor arbitraje o un porqué soltado por ahí puede depender de que tengas más ingresos o no y en el tema de televisión y merchandising si creo hay una diferencia en Real Madrid importante 28 millones no es tanta porque en el año que lo comparamos el Barcelona era el año que acaba de poner la publicidad en la camiseta y en lugar de ingresar los 30 millones de euros que tenía previsto con el contrato con la Cantar Foundation había ingresado 15 por lo tanto la diferencia realmente se iba a en principio a reducir o sea está más más equilibrado básicamente hay dos diferencias porque el Real Madrid tiene mayores ingresos yo creo que personalmente nuestra opinión es una gestión mucho mejor muy profesional de los ingresos del estadio los dos están realizando una buena gestión de los derechos de televisión y merchandising y en el tema de ingresos a socios una subvención implícita por parte del club de Barcelona a sus socios y abonados aquí igual como ves este cuadro lo tuvimos un poco forzados a realizarlo porque vimos el EBITDA del Barcelona 91 millones en el temprano 2010-2011 el de Real Madrid casi 150 y segundo puede ser hay demasiada diferencia no, no, perdona esto es académico es académico había esto entonces los que compramos y vendemos y vendemos y nos inventamos solo de los ajustes a la EBITDA y normalizamos la EBITDA y digo vamos a ver fue inconscientemente fue sin querer a ver cómo intentamos equilibrarlos un poquito más pero esto es broma es broma es broma realmente es broma estoy reconociendo que lo hice en serio pero y hay una serie de partidas que creemos que para tanto el FC Barcelona como el Real Madrid comparándolo con el EBITDA que tiene el Manchester United hay una serie de partidas bastante claras donde tendrían si digamos estuvieran centrados solo en el fútbol o maximizaran o buscaran el máximo maximizar su rendimiento económico podrían lograr digamos serían las típicas partidas que si entra si un propio alguien hace una operación una operación de LBO sobre el Barcelona eran las típicas partidas que al día siguiente se tocarían para generar más ingresos la primera que ya lo ha hecho el FC Barcelona es poner la publicidad en la camiseta pues era muy igual quedaba muy deportivo eso de no manchar la camiseta pero cuando dejas de ingresar 30 millones al año por no manchar la camiseta pues para pensárselo otra partida es las secciones de baloncesto de ambos clubs que en el caso de Barcelona pierde 28 millones de euros en el Real Madrid 22 millones de euros esto es una carga que no tiene el Manchester United por ejemplo en el Barcelona se le añade además las pérdidas de 12 millones de euros de otras secciones deportivas balonmano hockey etcétera etcétera hace poco cerraron la de béisbol que perdía un millón de euros el impacto de los precios de los abonos en el caso del Barcelona que están a mitad de precio que los de que los del Real Madrid está bien que pues el club o los socios de Barcelona decidan repartirse un dividendo pero después si algún día se quejan de que no pueden fichar a algún jugador o que tienen que recortar el coste de los toners de las impresoras como dijo Rossell ya al llegar bueno que sepan que entre todos los socios se están repartiendo 20 millones que se los están llevando en principio es un dividendo fantasma pero pero están por debajo del precio marcado claramente después hay una serie de de ingresos que impactaron en el Barcelona por haber ganado la Champions ingresó 11 millones de euros más por ganar la final por lo tanto le restamos de la EBITDA y la prima que tuvo que pagar a los jugadores por haber ganado la Champions o sea lo que te dirían estos números es mejor no ganes la Champions llega a la final o llega a semifinales pero no la ganes porque te va a costar te va a costar dinero y por último en el Real Madrid estaba la venta de los derechos de merchandising que van a finalizar no sé si este año o el año que viene ya pronto que le permitirán recuperar estos derechos y que le permitirán ingresar o al recuperarlos ingresar 31 millones de euros más aproximadamente al año entonces ¿qué tenemos? pues que hay una serie de costes o de ingresos que se dejan en ambos clubes que se dejan ingresar y que probablemente tendría una sería una posición popular muy grande si intentas eliminar la sección del baloncesto pero que es un legado caro frente a competidores puramente futbolísticos como el Manchester United y que esto en el futuro bueno es una mochila que llevas encima que tus competidores no tienen y que tienes que ser consciente que vas a competir en un mercado para fechar jugadores y digamos tu rentabilidad está mermada por una serie de conceptos aquí apuntamos alguna curiosidad que hemos encontrado en el libro por ejemplo esta pues Hacienda también juega cuando hace unos años apareció la ley Beckham para atraer extranjeros eminencias sobre todo se decía en temas de investigación a España y se les dijo que iban a tributar al 24% en los 5 primeros años bueno sobre todo benefició a los futbolistas extranjeros y os ponemos un ejemplo nos inventamos un poco ponemos un sueldo neto de referencia de Cristiano Ronaldo Messi y Ibramovic en el Paris Saint Germain y el impacto que tiene el haber fichado a Cristiano Ronaldo digamos a los jugadores se les negocia un sueldo neto el club es el que asume el sueldo bruto el impacto de fichar a Cristiano Ronaldo bajo la ley Beckham que tributas al 24% pues pone para el club un coste de 13 millones de euros a Messi que lo trajeron cuando era pequeñito cobrando también el mismo sueldo de 10 millones de euros ahora que ha cambiado la tributación y que además en Cataluña es la comunidad autónoma donde se pagará el tipo de impositivo más alto del 56% supone que el Barcelona le va a costar a Messi realmente 22 millones cuando ambos jugadores estarían cobrando lo mismo y hay Ibramovic que ahora se fue al Paris Saint Germain suponiendo que además tiene un sueldo bastante más alto un sueldo neto bastante más alto pero tuviera también cobrado lo mismo que Messi Cristiano Ronaldo ahora que ha llegado Hollande al gobierno francés y ha subido el tipo impositivo al 75% para los que ingresen más de un millón de euros pues supondrá para el club francés tenerle que desembolsar 40 millones de euros cada año lo cual es una auténtica barbaridad entonces la hacienda también puede marcar algunas diferencias competitivas más que nada el impacto en un contrato de 5 años puede ser de tener que desembolsar 45 millones de euros o tener que desembolsar 134 millones de euros es un impacto importante otro quizá una de las cosas que tanto Real Madrid como Barcelona pueden mejorar bastante aunque es difícil pero es la gestión de su principal activo que son los jugadores aquí hemos puesto al azar unos cuantos de ambos equipos y vemos que más o menos es que la gestión es bastante en algunos casos puntuales bastante bueno casos casos de Held Chikrinskis Milotas Zambrotas pues en Madrid también tiene Susgagos Derentes Garais Heinze Schneider total importe por los que los compraron importe por los que los vendieron diferencia 78 millones de euros perdidos en el Barcelona 70 en el Real Madrid y cogimos algunos al azar la gestión de estos activos deportivos realmente tendría que ser o podría ser muy mejorable lo mismo que incluso grandes estrellas que probablemente por la situación de Barcelona pues es muy complicado que pueda vender a un Iniesta ahora a un Xavi en estos momentos se recibirá una buena oferta pero igual tendrían que estudiar cuál es el momento óptimo para rentabilizar la inversión en ese jugador y venderlo y aquí un poco también exponemos el caso de Ibramovic en el FC Barcelona que fue bastante sangrante se fichó por 69 millones de euros y al año siguiente Guardiola decidió que no tenía buen feeling y lo vendió y un poco exponemos también bueno realmente fue pareciera una decisión un poco bestia en un jugador que había costado tanto pero se recibieron 24 millones por Ibramovic pero es que el no vender y tener ese jugador con el contrato de 5 años que tenía suponía que ibas a desembolsar 100 millones de euros durante lo que duraba su contrato o sea más tienes un jugador que no te da buen rendimiento deportivo y bueno te deshaces de él y realmente es un jugador que al final te ha costado 37 millones entonces igual la opción de vender de sacarte de encima rápido un jugador que ves claro que no te va a funcionar deportivamente parece más apropiada financieramente que mantenerlo en Eternum a ver si algún año resucita y empieza a dar el rendimiento que se le esperaba y bueno llegamos un poco a vamos a responder la pregunta de cuál es el equipo más caro del mundo primero decir que en general en los clubes cotizados en bolsa si queréis invertir en bolsa en algún equipo de fútbol deciros que no ha ido muy bien la cosa el rendimiento ha sido bastante inferior al del Eurostox a cualquier índice bursátil y bueno comentaros sobre todo el precio de la salida de bolsa del Manchester United no hemos cogido los múltiplos de la salida que fue a 16 veces EBITDA sino ahora fue a principios de septiembre que está cayendo la cotización porque realmente para nosotros habían colocado un poco un poco caro en bolsa pues lo teníamos cotizando a más o menos un múltiplo de 14 veces y media el EBITDA nos preguntamos si tiene sentido ese múltiplo salió a cotizar a 16,6 veces y bueno vemos que el Manchester ha incrementado el EBITDA en los últimos dos años un 10 y un 6% cada año y tenemos otras empresas como Apple que lo ha incrementado un 58 un 84% cada año su EBITDA Disney que lo ha incrementado un 20 o un 19% cada año en los últimos dos años su EBITDA el Manchester United que sobre sus ingresos la deuda neta que tiene pues representa 0,88 veces Apple es a la inversa no tiene deuda tiene caja una caja que representa 0,65 veces sus ingresos y Disney estaría en una posición intermedia con un endeudamiento bajo de 0,20 veces sus ingresos pues bueno Apple y Disney que parecen dos empresas con menos deuda con mayor crecimiento de la rentabilidad Disney está cotizando a 9,3 veces su EBITDA y Apple a 15,3 veces su EBITDA no parece igual muy sensato a pesar de que es una gran marca y puede tener potencial de crecimiento que el Manchester saliera a cotizar a 16,6 veces teniendo o el inversor pudiendo tener alternativas de marcas también líderes con las que invertir hemos mirado un poco también los múltiplos a los que se han realizado transacciones no sabemos hasta que punto pues algunas transacciones se realizan por amor hay algo más aparte de que se busca algo más que la rentabilidad financiera tenemos pues los Glacier que compraron como comentaba Alfredo en el 2005 el Manchester United a 13 veces EBITDA y que ahora con esta salida parcial de su inversión a bolsa 16,6 veces pues al final les ha salido una buena operación teniendo en cuenta que la apalancaron muchísimo en el libro la explicamos y otras transacciones se están realizando en clubes de primer nivel entre 10 y 14 veces EBITDA los 21 clubes europeos que cotizan en bolsa están cotizando 8 veces EBITDA buscamos un múltiplo también para tener una referencia el múltiplo medio de las empresas cotizadas a enero del 2012 de 5.800 empresas cotizadas era de 7,3 veces EBITDA y teniendo en cuenta que son tienen una ventaja los clubes de fútbol sobre todo los que son marcas ya reconocidas como Real Madrid Manchester Barcelona los ingresos que tienen son bastante recurrentes a prueba de crisis la otra comparado con igual el tipo de empresa medio es que tienen que realizar importantes inversiones en CAPEX en compra de jugadores apostamos por valorar creemos que el múltiplo razonable sería alrededor de 12 veces EBITDA para valorar Real Madrid y FC Barcelona y bueno aquí cogiendo como referencia lo que está cotizando hoy en día el Manchester United hay un club bueno que os podéis imaginar quién es por el nivel de rentabilidad que tiene con los ajustes realizados si el Manchester vale hoy en día 1.637 millones de euros el Barcelona el Barcelona valdría 2.236 y el Real Madrid se ganaría claramente la partida con 2.346 si no ajustamos el EBITDA por el tema del baloncesto las secciones etcétera etcétera el Barcelona quedaría por debajo del Manchester United pero el Madrid aún estaría por encima del Manchester siendo claramente el líder y el club más rico en estos momentos y este año probablemente aún un poco más a mi pesar y bueno esto es un poco la presentación en grandes rasgos del libro bueno yo creo que se nos oye no sé si queréis hacer alguna pregunta procedo con a José María relacionado con todo lo que han presentado ¿no? ¿qué es lo que hayan? esto yo quería sí 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 claro buenas tardes y ha estado muy interesante la presentación quería preguntaros si si veis a medio plazo que los ingresos de televisión y tal que esto es sostenible o sea que a veces pensamos que bueno que estos sueldos o estas cosas y tal y de estos momentos se va a caer y las televisiones no van a pagar estos derechos y los jugadores van a ganar la cuarta parte entonces yo por lo que veo esto es una cosa bastante extendida en bastantes países y vosotros ¿cómo lo veis a nivel europeo y español más en particular? ¿lo veis sostenible esos niveles de ingresos de derechos de televisión y por tanto esta capacidad de contratar a los mejores jugadores ¿podemos contar con que vamos a seguir con ella? pues gracias José Luis por tus amables palabras respecto a la presentación yo la verdad es que cuando empecé con esto pensaba que no ya me parecía que el dinero que se estaba pagando por televisión era impresionante pero la primera vez que en Inglaterra una televisión pagó por los derechos del fútbol no era hace tanto por ser la primera vez era el año 86 87 y pagó a toda la liga que en aquel momento no era ni Premier League eran ahí todo 6 millones de libras al año siguiente pagó 44 ahora el deal el acuerdo con la Premier League son bueno Premier y los carciones son mil millones de libras y dicen y dicen que el próximo acuerdo en el cual participa Sky TV y también BT pueden ser para la liga 2013-14 3.000 millones de libras cuando antes veíamos lo de Disney o sea realmente lo que el fútbol sí tiene es muchísimo tirón y de algún modo ese tirón mezclado con la televisión con internet con la gente que también tiene interés en canalizar esos esa publicidad o ese acceso a las personas puede ser enorme la verdad es que no sé darte una respuesta clara te he podido dar estos elementos yo creo que hay una posibilidad de que sí de que siga ese ritmo lo que ocurre es que también los altos precios que se pagan por los jugadores es relativo depende de para quién para clubes que ya no han alcanzado los niveles de Real Madrid y Barcelona que tienen unos ingresos ya anuales de 530 millones hombre pues pagan dinero pero esos jugadores se están quedando en el nivel que dicen que es razonable salarios y costes por debajo del 60% incluso Real Madrid ya 55 o menos con lo cual tanto eso o un impacto por ejemplo de una reducción de ingresos por televisión suponiendo que no se aumentara el valor del contrato con los clubes españoles y que se hiciera un reparto más equitativo entre todos los clubes aún y así Real Madrid y Barcelona podrían aguantar ese chaparrón porque están muy equilibrados igual que Manchester y otros teniendo diversas fuentes de ingresos Sí probablemente también depende un poco de la racionalidad de los operadores aquí en España hemos tenido una situación un poco peculiar donde tenías no sabías qué partido te le iban a dar por abierto donde había dos grupos peleándose en los tribunales ahora lo damos por cerrado ahora este lo damos en abierto entonces ahí es complicado que puedan optimizar los ingresos en Inglaterra que hay un operador de cable y todo va por a ver por televisión de pago y que además la liga la premier está haciendo una digamos una actividad de marketing de venta en la internacionalización de las audiencias un buen trabajo en eso probablemente sea sostenible e incrementable obviamente si la liga española como conjunto no sabe venderse como producto internacionalmente y tienes un par o tres de operadores televisivos que se pelean entre ellos y ahora el espectador ya no está despistado y no sabe si tiene que dar de alta del cable o el partido lo van a dar en abierto o no entonces es más complicado de sostener pero en principio el atractivo que tiene el fútbol como el tiempo que compra el fútbol en todos nosotros debería permitir sobre todo en las grandes ligas que son las que pueden generar esta atracción en los grandes equipos pagar estos derechos de televisión buenas tardes y en primer lugar felicidades por la presentación ha sido muy buena por parte de ambos quisiera preguntarles acerca de la innovación que pueden hacer los clubes de fútbol porque he visto que tanto Mac como Disney son entidades que tienen una vida muy fuerte contrapuesto con los de los clubes de fútbol que no terminan como de crecer y veo que Disney y Mac son empresas que son líderes en innovación ¿cómo creéis que los clubes de fútbol pueden incrementar su innovación para conseguir un mayor EBITDA? la verdad es que no tenemos una respuesta porque no hemos profundizando en ese campo de imaginarnos otras soluciones y si las imagináramos pues probablemente los ofreceríamos en consultoría a ver si nos compran la idea ¿no? pero si una de las cosas que hemos visto y esta pregunta que nos haces y bueno gracias antes por agradecer nuestra presentación nos la hemos realizado al ver sobre todo pues el potencial de seguidores que tienen los equipos etcétera y si que es un campo que no se están realizando o los equipos no han decidido o no han sabido los departamentos de marketing explotar ¿no? y que está aún bastante verde y que tienen y que entendemos que en ese campo tienen mucha capacidad para poder generar ingresos o tienen el potencial o está el potencial ahí para poder generar ingresos incorporando nuevas formas de interactuar con potenciales seguidores etcétera etcétera ¿no? ya no sabemos si a través de redes sociales o no llegamos a profundizar en las soluciones concretas que se podría tener ¿no? pero el potencial que tienen es inmenso hay una posibilidad si me permites que entiendo que es ampliar el negocio del fútbol sobre todo en aquellas actividades que pueden generar ingresos y donde no necesariamente están asociados los costes de los jugadores es decir cuando los clubes sean capaces de generar ingresos por su marca que no le tengan que asociar ese 70 y pico por ciento es decir y estoy respondiendo me lo estoy inventando un poco ahora pero se me ocurre a raíz de tu pregunta si Real Madrid por ejemplo pues crea un centro comercial o un centro de diversión donde está sobre todo la marca lo ha desarrollado él y no tiene necesariamente que implicar ahí el tipo de costes que tiene un club de fútbol hoy en día por los jugadores pues quizá le evita depende de qué tipo de actividad sé que no es una respuesta completa porque tú me hablabas de innovación pero bueno vale el centro comercial no es tan innovativo lo sería en cuanto al tipo de actividad que realiza un club quizá con una pregunta un poco más de bambolinas ¿cómo se os ocurrió o cómo fue la génesis de este libro? y una segunda pregunta siendo los dos del Barça ¿cómo los lectores os vamos a creer lo que estáis diciendo al cien por cien ¿cómo habéis aguantado la resistencia de no poner la realidad del Real Madrid por ser objetivos? bueno yo me tenía que peñizcar hacer algo que me doliera para intentar no 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 ha sido una catarse no no pero bueno no yo creo que lo hemos intentado incluso a pesar de ser Barcelona y que mi abuelo me regaló el carnet del Barcelona cuando cumplí la primera comunión o sea que la cosa viene de familia es bastante grave yo las cuentas del Real Madrid igual de formación profesional cuando las estaba mirando las miraba con admiración de ver la vuelta que ha tenido que se ha dado el club y sobre todo decir ostras esta gente está generando una vida muy fuerte realmente ya han conseguido una velocidad de crucero envidiable y un poco también me servía para ver qué tendría que mejorar el Barcelona para poder llegar igual eso es lo único que me animaba a continuar con el ejercicio y no torturarme demasiado bueno en realidad fue una condición que puso el editor yo que tenía que ganar el Real Madrid de hecho me dicen que porque hemos puesto más grande a Ronaldo que a Ronaldo pero no que verdad y la criatura es así de alta aquí la van a charme bueno y lo del libro fue absolutamente casual vamos cuéntalo tú que eres la parte más implicada no pues esto a través de cosas en la vida que bueno dicen que hay gente que cuelga un vídeo en Youtube y de repente se vuelve famosa y le salta la fama y no sé qué pues yo desde hace tiempo con otro compañero o con varios compañeros y ahora cada vez más gente escribimos en un blog en internet y alguna vez se ha escrito algún artículo de hablando de la aprobación del Barça del Real Madrid y pues la editorial se aproximó a nosotros y nos comentó oye pues estamos pensando en poder hacer un libro sobre el Barça del Real Madrid estaríamos interesados que lo pudierais desarrollar y el tema pareció interesante pero a mí personalmente me venía igual un poco todo alguien que aparte de que le ponga conocimiento que coja las riendas y tire de mí y me anillo porque yo solo no lo veo capaz y lo comenté de pico plenamente y pues aquí estamos los dos embarcados la verdad es que como hemos dicho al principio nos lo hemos pasado muy bien fue totalmente casual no teníamos ninguna vocación de escribir sobre un tema de fútbol lo que sí nos pareció muy divertido y a medida que nos íbamos enfrascando pues hemos ido descubriendo cosas y nada lo del Madrid lo hemos puesto para que nos dé para poner otro luego diciendo yo solamente quisiera terminar con una pequeña divagación entre tanta cifra mareante habéis pasado antes de tu día con una palabra ética negocios finanzas ética en algo que mueve tanto las cifras vuelvo a repetir mareantes como se conjugan y aquí tenemos a una persona que también podría respondernos pero vosotros como lo habéis visto cuando habéis estado investigando para sacar todas estas cifras a la vez perdona la palabra ética la dijo Sandro Rosé y nosotros no hemos dicho nada no hombre sinceramente yo creo que que son unos valores en los negocios en todo aquello que hagas que son extraordinariamente difíciles de medir a corto plazo incluso a veces necesariamente no necesariamente bien valorados por todos son elecciones personales yo desde mi punto de vista me encanta que la gente que ha tomado esa esa elección creo que es bueno para ellos creo que es bueno para las organizaciones y no necesariamente como digo son evidentes en las cifras por desgracia si bueno yo aquí te voy a contar un poco yo creo que si que cuando coges un balance y una cuenta de resultados notas la ética que hay si hay ética o no yo 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 y en el caso de Barcelona Real Madrid sin querer dar nombres pero según quien ha estado dirigiendo el club uno ve pues digamos no sé si se traduce en la gestión o no en la gestión pero que hay como una como es que se linean un poco la la evolución financiera con pues quizás la ética que puede haber detrás en la gestión del equipo después en las cuentas también ves un poco los trucos que se utilizan para que parezcan mejores o peores y bueno ves que en algunas épocas se utilizan más y no se utiliza se utiliza menos igual eso también es un reflejo pero sin querer obviamente asegurar nada pero que igual se respira ¿qué te lo imaginas? me lo imagino se puede intuir quizás si hay una última pregunta pues lo dejamos aquí muchísimas gracias a todos por vuestra presencia gracias a José María por vuestra labor y por vuestro libro que hay todos por apoyar y que antes esta es vuestra casa cuando veis muchas gracias gracias muchas gracias 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 gracias